Ahora sí, mandando saluditos a toda esa raza que nos ha ido apoyando por ahí en la trayectoria que llevamos nosotros, sus combas del conjunto secreto Aquí estamos en vivo, en el rincona y ahorita también saludos a toda la gerencia que nos permitió la oportunidad de hacer el video aquí Tenemos por ahí un covercito, ya por nombre, sabiendo quién era yo y cuéntale compadre Nacho Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el dolor, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante Y ahora estás asustada por la sombra de tu cuerpo Y estás bien apretentida, te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte y escojiste mal por eso Uy, chica ya me vi, porque soy comprometido La que se queda, la quiero, y la que se me lo olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor me da suspiro Y ahora estás asustada por la sombra de tu cuerpo Y estás bien apretentida, te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte y escojiste mal momento Oh, oh 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 Gracias por ver el video.